Ese vídeo con el que hemos empezado no era la voladura controlada del Partido Socialista. Podía haberlo sido, luego hablaremos de ello. Era la voladura de una central en Soto de la Barca, porque como todo el mundo sabe, aquí en España sobra la energía. Nos van a subir ya el IVA al 21%. Aquí en España resulta que la energía cada día es más cara, cada día es menos abundante y en consecuencia se dedican a volar centrales. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer que Europa sea más pobre. En eso consiste la Agenda 2030, de la que también luego hablaremos. Tenemos mucha tela que cortar hoy. Si les parece, empezamos. Bienvenidos a Con España a vueltas en Distrito TV. Don Javier Venegas, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Encantado. Muy buenas noches, don Luis. Doña Rocío Demer, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, la verdad es que la situación política, doña Rocío, usted que es diputada, se está poniendo de lo más entretenida. Me decía doña Rocío antes de empezar el programa que a Avalos le han colocado al lado de Vox, al lado de un compañero suyo de Vox. Pues vamos, hay cambios, hay mudanzas en el Parlamento. Es una situación preciosa. Vamos a ver cómo la resumía Alberto Núñez Feijo, que la verdad no hacía mal resumen. Vamos a verlo. El presidente del gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista, todos, menos Avalos, están callados. Por eso le pedimos al señor Sánchez, primero, abandone usted la huida hacia adelante, salga del búnker, dé la cara, concreten las explicaciones y no lo tape más. Bueno, ya saben ustedes que una de las informaciones de la Guardia Civil, se ha publicado esta semana, apuntaba a la existencia de un, entre comillas, superjefe, así aparece en las intervenciones telefónicas en la trama. Un superjefe por encima de Avalos, perdón, por encima de Coldo. Otras conversaciones, pues decían, apuntan a que ese superjefe al que se hacía referencia en esas conversaciones era Avalos. Pero claro, como ha dicho Feijo, Avalos es un señor. Y resulta que es que están implicados varios ministerios, dos comunidades autónomas, organismos autónomos. ¿Tenía Avalos mando sobre todo aquello? Pues evidentemente no. Con lo cual la pregunta es, ¿quién era el super, superjefe? Y yo creo que, en fin, todos sospechamos que es Don Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo se desarrolla el caso, pero vamos, están saliendo tantas informaciones que implican a tanta gente que es imposible que Avalos fuera al cabeza. Bueno, me recuerda esto a Mr. X. Cada vez que sale, me recuerda a Mr. X este que nunca sabremos quién es o esperemos que sí. Esperemos que al final la ciudadanía pueda conocer la gravedad de los hechos. Podemos conocer la gravedad de que todos aquellos que nos encerraron ilegalmente, algunos en el grupo parlamentario, mientras nos encerraban ilegalmente, se iban de cenitas a Ramsés a hacer sus negocios turbios. Que esto es una parte de lo que ya se conoció en España, pero lo peor de todo es que encima se enriquecían y robaban a costa del material sanitario que supuestamente se compraba para salvar a la población. O sea que yo no sé hasta dónde estará enredada la madeja y a cuántos miembros del Consejo de Ministros afectará, pero lo que está claro es que no es el caso Goldo, es el caso PSOE. Que como el PSOE es Sánchez, es el caso Sánchez, porque el PSOE ya es Sánchez, es decir, el responsable máximo. Lo que está intentando hacer Pedro Sánchez al callar y al mantenerse al margen y exigir de alguna manera la expulsión o la dimisión, que se vaya el lugarteniente, que es su lugarteniente, Álvaro. Es decir, que no es un tío que va por libre, que es que lo pone él ahí. Es decir, la responsabilidad de Sánchez es mayúscula, por acción o por omisión. Seguramente sabe más de lo que dice, pero lo que está intentando es jugar encima, para colmo, al justiciero. Es decir, Sánchez quiere presentarse con su silencio y con el intento de expulsión de este señor, que ahora no se quiere ir, a ser el hombre que imparte justicia. Es que ese es el colmo ya del personaje Sánchez. Es un tipo que es el responsable. Es el responsable, es el cabeza, es el jefe del ejecutivo, donde hay un señor, un exministro, que en los momentos más difíciles de España, en mucho tiempo, pues se ha dedicado a robar. A robar. Y además, no es que, puedo decir, no, es como Bárcenas, ¿no? Es que Bárcenas es una historia muy distinta. Es que esto es casi, digamos, utilizando uno de los momentos más difíciles, con más de 120.000 muertos, porque otra cosa hay que decir, es que todavía no sabemos el número exacto. Es increíble que nuestro Estado tan... Fueron más de 150.000. Sí, sí. Pero seguimos sin saber el número exacto. No lo sabemos. Es espectacular que con todas las administraciones y con todo lo que tenemos y todos los recursos y todo lo que se gasta, a estas alturas no sepamos exactamente. Pero ellos sí sabían exactamente el negocio de las mascarillas. ¿Cuántas mascarillas? Y eso también hace preguntarse por qué esa insistencia en que lleváramos la mascarilla casi hasta, como quien dice, ayer. Es decir, que también da que pensar, ¿no? ¿Habría algún interés en seguir jugando al negocio de las mascarillas? Hay una cosa con respecto a la responsabilidad presunta, claro, por el momento, de Sánchez, que es la siguiente. Vamos a suponer que fuera el caso Ábalos, que Ábalos fuera el cabecilla de una trama corrupta. Bueno, Sánchez tendría una responsabilidad, cuando menos política, por haber nombrado a Ábalos. Tendría, además, otra responsabilidad de encubrimiento. Porque sabemos, así se ha publicado en distintas informaciones, que fue recibiendo avisos de gente que le decía, ojo, que aquí están pasando cositas raras. El propio Óscar Puente lo ha deslizado. Le avisamos a Ábalos de que había cosas raras con Coldo. Ah, avisaron ustedes a Ábalos y no a la justicia. Anda, la osa, había cosas raras con Coldo, pero se lo avisan a Ábalos. Muy bien. Con lo cual, Sánchez tendría esa responsabilidad por nombrarle política. Responsabilidad, ya no sabemos si penal por ocultar el tema, porque lo sabía. Pero es que, además, nadie se puede creer que fuera Ábalos el cabeza, por una razón. Hoy, El Español publica una información muy interesante que dice que Baleares, el Ministerio del Interior y Adif avalaron las mascarillas de Coldo el mismo día y con el mismo documento. Es decir, estamos hablando de organizaciones que estaban en manos del Partido Socialista. No en manos de Ábalos, del Partido Socialista. El Ministerio del Interior, Marlaska, Adif sí dependía de Ábalos. Baleares no, era Francina Armengol. Por tanto, no era algo circunscrito a Ábalos, sino que hay un jefe por encima de todos esos implicados que se llama Pedro Sánchez. O es que Ábalos le daba órdenes a Francina Armengol sin que Sánchez se enterara y lo autorizara. Suena un poco raro, ¿no? Por eso es el caso PSOE, el caso Sánchez, el caso de un partido que también lo que nos demuestra es un problema que tenemos muy grave y gravísimo. Y es que el Estado, en sus diferentes administraciones, sean una administración, un gobierno autonómico, un ministerio, un Adif, tal, está colonizado. Está colonizado, es decir, sirve a un determinado partido. Es decir, ellos han cogido y se han apoderado, digamos, de las instituciones y de las administraciones del Estado. Por lo tanto, esto es una trama. Es una trama y además se demuestra que es una trama precisamente porque como el Estado está colonizado por esa organización que es el Partido Socialista, que ahora es Sánchez, el Partido Socialista de Sánchez, pues pueden decidir simultáneamente, como usted bien ha dicho, un documento que firman simultáneamente organismos tan dispares, ¿no? Es decir, eso significa que eso no son organismos, sino que es el Partido Socialista el que maneja todo. Ahora le doy la palabra a doña Rocío, pero una de las cosas que ya se empieza a preguntar la gente, los mentideros de la Villa y Corte, es ¿quién será el siguiente? Porque el aparente sacrificio de Ábalos no es bastante para contener la catarata de escándalos. Y ya se barajan dos nombres como siguientes sacrificados. Uno, el ministro Torres, anterior presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, y otro, Francina Armengol. Miren lo que decía este respecto Pepa Millán, la portavoz de Vox. Una de esas personas implicadas es la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Nosotros exigimos su inmediata dimisión y su puesta a disposición a las autoridades judiciales para que colabore en el esclarecimiento de este caso de corrupción que, como digo, cada vez salpica a más personas. Francina Armengol cuenta con un historial que ya la inhabilitaba para acceder al cargo de presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad del Estado que se ha visto envuelta en casos tan sumamente graves como ese encubrimiento de los casos de las menores tuteladas y que habían sido prostituidas en Baleares. Con lo cual, la presidenta del Congreso de los Diputados no puede seguir en su cargo ni un minuto más. En el caso de Francina Armengol es que se junta todo. Su historial con el caso de las menores tuteladas y prostituidas, ahora la implicación en el caso de las mascarillas y encima es que, en el caso concreto de Baleares, las mascarillas que llegaron ni siquiera valían para nada. Se tuvieron que meter en un almacén y ahí estuvieron tres años porque eran inutilizables. Y eso también lo encubrió Francina Armengol. Y no solo lo encubrió, que esas mascarillas eran inutilizables, sino que con posterioridad de haber certificado que eran inutilizables, cogió y recomendó a la empresa que se las había suministrado. Esta empresa es una empresa FETEN. Y dices, oiga, pero estamos aquí ante, no sé, se le va a acabar el número de artículos del Código Penal que ha infringido, ¿no? Sí, yo haría varias reflexiones, ¿no? Por un lado, efectivamente, cómo tenemos a la tercera autoridad del Estado, ¿no? Supuestamente implicada en la trama, ¿no? Cómo no sabemos si Mr. X es la segunda autoridad del Estado. Esto todavía no lo sabemos. No sabemos tampoco si lo vamos a descubrir, ¿no? Cómo Hacienda funciona como un reloj, ¿no? Vemos cómo las rentas de todos los ciudadanos hasta el último céntimo se lo cobra y se lo adeuda a tiempo justo, además. Siempre en plazos también cumple perfectamente para cobrar. Y, sin embargo, cómo efectivamente todavía no sabemos el número real de personas que murieron en nuestro país. Esa sincronización como un reloj que existe en Hacienda, sin embargo, no existe en la coordinación con las comunidades autónomas para algo tan legítimo y tan importante como saber el número de muertos que tuvimos en nuestro país en el periodo en el que esta gente se enriquecía. Y ahora sí es verdad que discrepo en cuanto a que sea un problema exclusivo del PSOE. Yo creo que es no solo del sistema, sino que hemos visto como también hay gente del Partido Popular en gobiernos de pequeños, tanto de pequeños ayuntamientos como en el caso de algunas comunidades autónomas como Madrid, que todavía no sabemos verdaderamente, ni sé tampoco si los llegaremos a saber, lo que ha sucedido o no con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que es incomparable con lo que estamos viendo que ha sucedido con el Consejo de Ministros, ciertamente, pero es algo que ha estado sucediendo con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en muchísimos sitios de España. Yo creo que los ciudadanos deberían conocer la verdad de lo que ha sucedido. Pero no solo eso, sino que lo que me lleva a mi tercera reflexión, ¿qué es lo que sucedería eventualmente en las urnas? ¿Hay millones suficientes a los medios de comunicación para tapar todos esos millones que se ha robado a los españoles en el peor momento o de los peores momentos de su historia? ¿O no los hay? ¿Pasará factura o no pasará factura? La campaña de Salimos Más Fuertes, donde todos los medios de comunicación abrieron con aquella portada, se pagó en las mismas fechas en que estaban robando como cerdos el dinero de las mascarillas. Con lo cual, pues, hombre, este gobierno será un gobierno de golfos, pero de tontos, ¿no? Por supuesto que habrá dinero para regar a los medios de comunicación. Ahora, ¿tienen los medios de comunicación a estas alturas? Los medios de comunicación tradicionales. ¿El poder suficiente para tapar las noticias? No, ya no. No, porque efectivamente, como bien dice don Luis, no están ya solo esos medios, ese monopolio hace tiempo que acabó. Es decir, ahora hay medios, otros medios, nuevos, más nuevos, más recientes, pues no, porque están cubriendo bastante bien, entre ellos, The Objective, que es el que destapa ya su director previamente en Vox Populi, creo que en el año 2020, ¿no? Y luego ya continúa la investigación en The Objective, que es del cual es directora ahora mismo y tiene una cantidad de documentación, se están publicando cosas. El caso de los Avalesa en Europa. Es que hay un negocio de mil millones de euros que nadie va a justificar o aquel rescate de Plusultra, ¿no? Esa compañía que de repente dice, bueno, ¿y por qué rescatan a esta compañía con esta pila de millones? Cuando recordemos que se desestimó dotar presupuestariamente un nuevo tratamiento de Lela, de la enfermedad de Lela, que eran 32 millones de euros. Y aquí con este follón. Yo no sé si esto, como comentábamos antes al principio del programa, me comentaba Rocío, si hay un techo para la corrupción. Yo creo que hay una… no sé si hay un techo, pero ya lo hemos vivido otra vez. Cuando el felipismo parecía inexpugnable, al final no cayó ni siquiera por el gal, ni por cosas de esas, cayó por la corrupción porque empezó a percibirse que estábamos en manos, dicho castizo, de desgarramantas. Entonces, se tolera un poco las cosas chuscas, ¿no? Como el Tito Berni, como la… ir de fulanas y tal, porque la gente dice, bueno, es que vaya golfos que son. Pero cuando empieza la gente a percibir, las personas empezamos a percibir que el robo es un latrocinio a gran escala y sistemático sin ningún tipo de pudor. Porque estamos hablando, como bien decía Rocío, del momento más duro con la gente muriendo, ¿no? No sabían contar los muertos, pero sí contaba los millones de las mascarillas. A eso sí estaban. Yo creo que sí. Nunca es suficiente. Es decir, conseguir un vuelco total, absoluto y radical, nunca es suficiente. No ocurrió entonces, seguramente no ocurriría ahora. Pero yo creo que sí es el suficiente como para invertir, por fin, si se hace bien desde el otro lado, para invertir y acabar con este gobierno de esa atrapa. Sí, ojalá tengas razón, ¿no? Lo que pasa es que al final es que tampoco se me ocurre qué más cosas pueden suceder, ¿no? Y a la luz de las últimas… No desafíe al Partido Socialista que la sorprenderá. Madre mía. Madre mía. Pero es verdad que ya estábamos en una situación inverosímil, ¿no? O sea, ya habían sucedido cosas que nos colocaban en una situación absolutamente surrealista, ¿no? Las últimas elecciones nacionales vivimos como el Partido Socialista volvía a revalidar con millones y millones de votos después de haberse conocido como con una trama con el Tito Berni. En el propio Congreso de los Diputados se extorsionaba empresarios, se iban mientras la gente estaba encerrada en sus casas, de cenitas al Ramsés y con sus correspondientes fiestas con cocaína, etcétera, ¿no? Y nos colocamos en que se revalidan esos millones de votos. Para volver a sentarse en las sillas azules, observamos cómo se pacta con un puñado de mafiosos, otorgarles privilegios a cambio de sus votos con el tema de la ley de amnistía, ¿no? Cómo se nos olvida, bueno, no se nos olvida, yo creo que es que ya son tantas cosas que es imposible mencionarlas todas, ¿no? Cómo Francina Armengol también, esa tercera autoridad del Estado, ha sido una de las cabezas de la gran estafa a los españoles y de la gran ruptura del Estado de Derecho que está suponiendo la ley de amnistía. Pero yo no sé hasta qué punto, porque sí, estoy de acuerdo con que se ha roto el monopolio mediático, con que el oligopolio mediático tiene a alguien enfrente, con que existe una resistencia mediática, con que está en las redes sociales, con que ya no es tan fácil taparlo todo solo con millones. Pero aún así, volvemos a tener los votos revalidados del... Se lo pongo con un ejemplo, doña Rocío. En las cárceles de cualquier país del mundo, pues hay todo tipo de criminales. Llegan allí y entonces lo más normal es que entre ellos al final lleguen a entablar conversación. ¿Y tú qué has hecho? No, pues yo he desfalcado un banco, no, pues yo robé a una anciana por la calle. Puede haber criminales que han hecho cosas terribles y entre ellos de partir y aceptarse. Pero si llega algún tipo especial de criminal a la cárcel, alguien que le ha hecho una barbaridad con un niño pequeño, algún violador en serie de mujeres, entonces lo más probable es que no sea muy bien recibido ni por criminales que han hecho cosas terribles. Hay ciertas cosas que son intocables. Y en el tema de la corrupción no es tanto la corrupción en sí, porque tiene razón, yo creo, Javier Venegas, que tendemos los españoles por la cosa de la picaresca tradicional adicionando a este, qué golfete, fíjate, se iba al pub d'Angelo con el dinero de los contribuyentes. La gente tiende a disculpar como picaresca, choriceo, ese tipo de cosas. Eso es una cosa. Pero otra cosa, ya una trama organizada para mientras la gente moría, enriquecerse, buf, ya no hablamos de robo, hablamos de otra cosa. Hay que ser enormemente malo, enormemente malvado para enriquecerse en esas circunstancias concretas y con ese tema concreto. Si hubiera sido una trama de corrupción de, yo qué sé, el trigo, la compraventa de trigo, pues quizá aunque tuviera el mismo volumen, quizá no escandalizaría tanto. Pero el hecho de que se traficara con las mascarillas. Y ojo, vamos a ver si eran solo las mascarillas. Vamos a ver qué pasa con otros subministros. Luego ya no había que llevar guantes, luego todo ese material también se adquirió. A mí me indigna mucho. Yo creo que sería justicia poética que Sánchez, que se creía salvo ya de todas las perrerías que hizo durante la pandemia, cayera a posteriori. Es decir, tuviera verdaderos problemas para seguir adelante por culpa de la COVID. O sea, sería justicia poética porque yo creo que debía haber caído con la COVID. Bueno, o con las tres sentencias del Constitucional. No, no, pero simplemente decir, si tienes razón, Rocío, si las sentencias, porque al fin y al cabo también las personas dicen, bueno, una sentencia del Constitucional, ¿y qué? No pasa nada, no hay consecuencias políticas, ni por supuesto legales, ni nada. Entonces la gente dice, no será tan importante que sea inconstitucional, porque al fin y al cabo si lo fuera, tendría que ocurrir algo. Entonces hemos vivido en una especie, es que hay que recordar, hay que recordar, y es duro ahora que ha pasado un tiempo, yo creo que conviene acordarse que mientras nos encerraban y nos privaban de derechos con un criterio ese de los expertos, ¿no? Que en el comité de expertos que nunca se evaporó como... No existía. Se desvaneció como humo, ¿no? Casi dicho de forma homérica, ¿no? Pues estaba saliendo a aplaudir a los balcones y a cantar y a bailar. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que nos han perdido completamente el respeto. Que los políticos, estos, como decía Rocío, pues los que se han apropiado de las instituciones, las que las han colonizado y hacen estos macronegocios a una costa del sufrimiento e incluso de la muerte, pues nos han perdido el respeto. Y yo creo que esto tiene que acabar. Y tiene que acabar porque don Luis dice que hay unas cosas que hieren profundamente y esta es una de ellas. La cuestión está en romper, si somos capaces de hacer que eso rompa el mecanismo de desconexión que utiliza Sánchez. Es que si no estoy yo, viene la derecha. Yo creo que hay un momento en que eso tiene que... Yo creo que están bastante nerviosos. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en toda la gestión del tema Ábalos. Evidentemente, a Ábalos no le conviene ni a Ábalos ni a Sánchez que pierda el aforamiento. Porque en el momento en que lo pierda, le detienen a Guardia Civil. Y han hecho un poco de teatrillo con eso de no, ahora le expulsamos, pues no, no me voy, me voy al grupo mixto y tal. Pero aunque hayan hecho un teatrillo en eso que les conviene a los dos, Ábalos sabe que le pueden en cualquier momento crucificar y en el PSOE saben que Ábalos puede en cualquier momento soltar porquería. Con lo cual están en estos momentos en una situación donde ya no saben qué va a salir al día siguiente. Y están tan nerviosos que están haciendo unas cosas muy chuscas. Vamos a ver, por ejemplo, a María Jesús Montero. El Partido Popular tiene que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado. Y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? Tiene Alberto, que figura también dentro de ese párrafo del auto, del sumario. Hay muchas preguntas en el aire que el Partido Popular tiene que contestar y que no lo está haciendo y justamente se dedica a señalar o acusar a personas que siguieron escrupulosamente el procedimiento. Ustedes son espectadores informados, pero por si acaso hay alguno de ustedes que no sepa interpretar estas palabras de María Jesús Montero. En octubre del año pasado resulta que alguien le da a Coldo un chivatazo de que estás siendo investigado por la Guardia Civil. Y le dan todo tipo de detalles. Tenéis los teléfonos intervenidos, hay 27 personas investigadas, patatín, patatán. Es decir, desde octubre ya Coldo sabe que todo lo que diga por teléfono será grabado e incorporado al sumario. Y a partir de ese momento, ¿qué hace? Pues empezar a decir todo tipo de barbaridades para intentar esparcir porquería hacia todos sitios como una manera de protección. Y entre esas barbaridades, por ejemplo, un día dice, no, he quedado con Miguel Tellado a las 10 y media en la calle Génova, en la sede del PP. La Guardia Civil, que además de intervenir en las conversaciones, le estaba haciendo seguimientos, comprobó que no había habido ninguna reunión. Y es más, en esa fecha, pues Miguel Tellado estaba justo en el Congreso y existen vídeos de su presencia en el Congreso en esos momentos. Es decir, era pues lo que hace un tío que sabe que está siendo grabado en todo lo que dice por teléfono. Esparcir porquería. Que el PSOE recurra a eso, que todos sabemos que es mentira, pues indica, a mi juicio, que están ya absolutamente desesperados. O sea, me parece una de las infinitas maniobras que tendrían para poder defenderse o esparcir porquería real, pues resulta que van y usan cosas que sabemos positivamente que son falsas. Es todo como si estuviera en estos momentos el PSOE noqueado. Yo tengo esa sensación y por tanto espero que pueda pasar cualquier cosa en las próximas semanas. Pero no sé si ustedes tienen la sensación de que esto se lleva por delante a Sánchez o no. Lo que sí estoy de acuerdo es en que la mejor persona para este momento es María Jesús Montero. Porque yo creo que es capaz de mentir sobre lo que haga falta. Con todo desparpajo, ¿verdad? Sí, con desparpajo, con carisma, con echada para delante. Es capaz de decir cualquier cosa y aparentar que se lo está creyendo. O sea, que casi que creo que ha sido mucho acierto el tener ahora mismo como portavoz de este gobierno en caída libre a María Jesús Montero. Sí, no, tiene razón. Me temo. Pero bueno, yo creo que lo que van a hacer es, lo de siempre, dar argumentos aunque sean falsos para que continúe la división en dos bandos. Es decir, entonces ya no se busque la verdad, sino con quién estás tú. Si tú eres fascista o eres antifascista. Es decir, no, no, aquí lo de las mascarillas y quién estuvo tellado. Es mentira. ¿A qué le importa? Aquí la cuestión es, ¿y tú de quién eres? ¿Qué es lo que están haciendo? Es decir, lo que han estado haciendo y precisamente yo creo que es el mecanismo que le permite a Sánchez renovar el gobierno, o sea, revalidar su gobierno en las elecciones del 23 de julio, es precisamente mantener ese esquema. Ese esquema, ¿no? De tú, ¿con quién estás? Es decir, no, no, es que el palo ha subido. ¿Tú eres fascista o tú eres antifascista? Y en eso está María Jesús Montero. Y van a estar todos. La cuestión es... Eso cuela ya a estas alturas entre la gente. La cuestión es lo que hagan los otros. Si los otros, es que yo lo he dicho más de una vez, el error de la campaña en general del Partido Popular, que se postulaba como gran alternativa, fue precisamente entrar, tanto que señala a Vox, entrar en esa dinámica. Vamos a derogar al Sánchez. Derogar. Es decir, no, no, no. El momento de oportunidad es cuando todo es tan evidente que no se puede tapar, por mucho que salga esta señora a decir mentiras, es precisamente apostar por la verdad. Es decir, no la confrontación solamente, sino decir, usted, yo, ¿de quién soy? Pues yo soy de los españoles. Es decir, que quiero saber cuántos les habéis robado. Exactamente. Yo soy de los que morían mientras tú te enriquecías. Exacto. Es decir, ni fascista ni antifascista. Es decir, yo estoy por la verdad. Es decir, ese es mi trabajo. Bueno, un consejo publicitario antes de hacer una breve pausa. Y, a ver, este consejo se lo dedicamos especialmente a Coldo, a Tito Berni, pero también a todo el mundo. Bueno, ¿ha tenido usted una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos? ¿Ha terminado cansado y con alguna copa además? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es. Breve pausa publicitaria y seguimos hablando de la actualidad política que está que arde. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Natur House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natur House más cercano y online a través de naturhouse.es. Natur House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Bueno, no sé si recuerdan ustedes una escena mítica del jovencito Frankenstein donde les ha pasado de todo y dice, uff, podría, esto no puede ir peor. Y dice Igor, hombre, podría ser peor, podría llover. Y entonces en ese momento empieza a caer una... Bueno, pues lo de Sánchez esta semana es más o menos eso. Dice, después de todo el lío de las mascarillas, donde por cierto ya aparece mencionada en las informaciones la mujer de Sánchez, que creo que no goza de aforamiento, ¿no? Bueno, Sánchez en esta semana de las mascarillas, pues ha debido decirle a alguien, pff, podría ser peor, podrían imputar a Puigdemont por terrorismo. Dice, pues toma, vamos a escuchar lo que decía Sánchez hace no tanto sobre el tema del terrorismo y la amnistía y demás. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Estas palabras de Sánchez, pronunciadas hace ya bastantes semanas, como a cuento de toda la tramitación de la ley de amnistía, pues era un mensaje a los separatistas. Y, como no es terrorismo, que no sería amnistiable, pues entonces, tranquilos, que vais a ser amnistiados todos. Bueno, pues esta semana resulta que una sala del Tribunal Supremo ha dictaminado que Puigdemont era la cabeza de una cosa que se llamaba Tsunami Democratic, que ejerció acciones indudablemente terroristas durante aquel golpe de Estado de 2017. No sé qué más le puede pasar a Sánchez, que se quede sin gasolina en el falco, o no, algo así, algún otro desastre natural. No, no, le van a pasar más cosas. Y es de justicia que le pasen, porque no es más, no porque sea una maldición, sino porque las ha hecho de todos los colores. Es decir, Sánchez ha estado haciéndolas de todos los colores, y luego además mintiendo, que él llamaba a cambiar de opinión. Entonces, ahora dirán que si volverán a insistir que esto es el aufer, y no sé qué, que es una guerra de los jueces, que son todos fascistas o ultraconservadores, y están en guerra con el poder ejecutivo y demás, ¿no? Y no, no, Sánchez tiene, cuando emprendió su vida hacia adelante, es un hombre listo en el instinto, en el momento, y por lo menos el PSOE vende ideología, una ideología de aquella manera, sabemos que muy loca, pero tiene una especie de ideología que vender, y tiene una serie de cosas que a veces, igual en el Partido Popular, pues no saben muy bien lo que venden, ¿no? Pero las ha hecho de todos los colores, y entonces, lógicamente, él ha ido, digamos, haciendo una política de tierra quemada. Por donde ha pasado, lo ha arrasado todo, entonces es como, o digamos de otra manera, es que se ha dedicado a poner minas, ha ido poniendo minas en todos los sitios por donde ha pasado, y ahora, si tiene que desandar el camino, tiene que cambiar de dirección, pues las va a ir pisando, las va a ir pisando, yo creo que es de justicia que le pase, y me alegro mucho de que el Tribunal Supremo, pues, vea visos de que se puede imputar a Puigdemont por terrorismo, porque lo de Tsunami Democratic, o sea, el terrorismo no es poner solo coches bomba o disparar en la nuca, el terrorismo es, de forma organizada, establecer, amedrentar, intimidar, y mediante una violencia de más o menos intensidad, de forma organizada, a otras personas que piensan distinto para que no puedan ejercer sus derechos, es decir, y Tsunami Democratic, ¿cómo que el independentismo no es terrorista? Por supuesto, tiene una versión terrorista, por supuesto, porque utiliza la intimidación para cooptar y coartar a las personas para que no puedan disentir, para que no puedan hacer lo que consideran es su derecho, y que les corresponde, pues, elegir o hacer, elegir una acción política distinta, pensar diferente, claro que sí, por supuesto, entonces me alegro, me alegro, yo creo que Sánchez está en caída, la cuestión es lo que tarda en caer, la cuestión, porque es muy costoso que esté Sánchez todavía. Doña Rocío, ¿qué va a pasar con la ley de amnistía? Porque tiene Sánchez un problema con esas imputaciones de terrorismo, si mete el terrorismo, pues choca todavía más frontalmente con lo que es la doctrina europea que no permite amnistiar delitos terroristas, pero si no lo mete, entonces, quiere decir que Puigdemont no va a estar cubierto por la ley de amnistía, ¿cómo van a resolver esto? Y encima con la que está cayendo. Bueno, la verdad que tienden a resolver cosas, aunque sea flagrantemente ilegal, o sea que no tengo duda de que lo resolverán y que sea ilegal o no ilegal y esté avalado o no avalado, les va a dar exactamente igual porque encontrarán la comisión de Venecia oportuna que les diga lo que ellos quieren que digan para que haya algo internacional, que la gente no entiende muy bien lo que es, que lo avale y entonces, fenomenal, ¿no? Lo que me da más miedo de todo es la frasecita que acabamos de escuchar que ha dicho Pedro Sánchez, ¿no? Que ha dicho, todo el mundo sabe que el independentismo catalán no es terrorista y a continuación ha dicho y los jueces dictaminarán conforme a eso, los jueces dirán que el independentismo catalán no es terrorista. O sea, él ya directamente acaba de declarar, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, acaba de declarar lo que van a decir los jueces sobre quiénes son terroristas, ¿no? Y yo espero que el Tribunal Supremo tenga esa independencia y continúe si es en esta imputación de Puigdemont lo que probablemente suceda con la ley de amnistía pues dependerá de lo que suceda con el gobierno. Esperemos y confiemos en que siendo un gobierno débil, porque yo creo que tenemos que incidir en eso, en que es un gobierno débil y que hay que estar para tumbarlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque es nuestra obligación, ¿no? Como oposición y hacerlo además de manera la más coordinada que podamos para poder tumbarlo, ¿no? En cualquier caso, es surrealista de nuevo entre todos los surrealismos que vivimos que en la comisión, en la sesión de la comisión en que se votaba el informe de la ponencia sobre la ley de amnistía estaban con la letra pequeña sobre qué terrorismo estaba incluido, qué terrorismo no estaba incluido, o sea, ¿de verdad existe un terrorismo bueno, un terrorismo malo, un terrorismo que tenemos que quitar de la ley, otro que no puede librarse porque lo dice? ¿Estamos de verdad diferenciando entre tipos de terrorismo para ver cuál amnistiamos? ¿De verdad? ¿Hemos llegado a ese punto y lo llevamos al pleno? Y entonces Junts, como resulta que no se ha incluido en la ley de amnistía todos los terrorismos, tumba el informe de la ponencia y vuelve a la comisión, es de locos, es de locos. Bueno, tenemos unas elecciones cruciales en junio a las elecciones europeas. En esas elecciones nos jugamos el ser o no ser de la economía europea. Por si no hubiéramos tenido suficiente con los ataques al sector primario europeo, del pacto verde derivado, de la agenda 2030, la declaración de emergencia climática y todo ese resto de mandangas que al final lo único que hacen es poner cada vez más trabas a un sector primario que ya está asfixiado para terminar de arruinarlo y que dependamos alimentariamente del exterior, por si no teníamos suficiente con todo lo que han hecho, resulta que esta semana han aprobado una cosa que llaman ley de restauración de la naturaleza. Muy orwelliano a todas las cosas que hacen que son auténticos desafueros y catástrofes les ponen nombres preciosos. Vamos a ver qué pasa, cómo se ha aprobado esta ley. La ley de restauración de la naturaleza ha sido aprobada de forma definitiva por el Parlamento Europeo. 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. La izquierda y los verdes han conseguido la aprobación de esta norma con la colaboración de algunos diputados del PP europeo. 25 de ellos votaron a favor, 10 se han abstenido y otros 27 ni siquiera votaron. Estos 62 diputados podrían haber tumbado esta ley. La Delegación Popular Española, por su parte, votó en contra. Ley de restauración de la naturaleza. En pocas palabras, ¿en qué se traduce? Pues en que a partir de ahora, pues lo que prima es dejar las cosas como se las encontró el hombre. ¿Qué narices es eso de que el hombre esté cambiando la naturaleza para poder comer todos tres veces al día? No hombre, no. Hay que empezar a poner trabas a, por ejemplo, las presas. Hay que restaurar los cursos fluviales a su estado primigenio, a volar más presas. Hay que restaurar los campos a su estado primigenio, a desbaratar más cultivos. Es demencial. Va a ser otra ronda de presiones al sector primario. Y se ha aprobado, pues el Pacto Verde en su día se aprobó con los votos de toda la izquierda más el Partido Popular Europeo. Ahora se ha aprobado esta nueva vuelta de tuerca con los votos de toda la izquierda más una parte del Partido Popular Europeo que votó a favor, otra parte votó en contra y otra parte se abstuvo. Si el Partido Popular... Ni apareció. Ni apareció, no fueron a la votación. Si el Partido Popular Europeo hubiera votado en bloque en contra de esta nueva barbaridad, se habría rechazado. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos suerte con el Partido Popular Europeo. Hay que recalcar que el Partido Popular Español en esta ocasión se votó en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza, pero sus compañeros de grupo parece que no estaban muy de acuerdo. Bueno, Ley de Restauración de la Naturaleza es una ley que es una sentencia más de muerte, como todo el mundo sabe, para el campo español. Efectivamente, la izquierda es experta en ponerle un nombre bonito, aparente y respetuoso a algo que es una sentencia de muerte para el campo, que va a poner en peligro al 40% del terreno cultivable actual en España, por poner un ejemplo, que dice que de cara a 2030, el 30% del medio tiene que volver a su estado natural. Es como decía don Luis. O sea, que resulta que, entre otras cosas, a lo mejor hay que tirar el acueducto de Segovia, porque el hombre, desde que es hombre y tiene inteligencia, y lo que hace es organizar los recursos naturales, efectivamente, para poder comer tres veces al día y alimentar a sus familias y alimentar a sus comunidades. Los cursos fluviales, desde el principio de los tiempos, se organizan para poder abastecer las comunidades. Entonces, evidentemente, no solo porque es una sentencia de muerte para el campo español, insisto, para el 40% de la tierra cultivable actual, no solo que va a suponer este placaje al sector primario, sino porque si esto va a poder ser o no restaurado, ¿Europa va a poder volver a restaurar esta economía? Pues tendremos que verlo a partir del próximo 10 de junio. O sea, todavía estamos a tiempo de evitar la demolición de nuestro sector primario porque detrás viene el sector secundario, porque volver a organizar, bueno, una presa, efectivamente, pues tardas años y años en construirla, ¿no? El sector primario, lo que son los terrenos cultivables, pues bueno, más o menos, pero volver a industrializar un continente es algo que es muy difícil de hacer hasta dentro de 10, 20, 30 años. Por lo tanto, a partir del 10 de junio hay que intentar cambiar las cosas. O sea, estas elecciones son cruciales, has dicho, para la economía de Europa, para la economía de Europa, para la propia existencia de Europa. La supervivencia de los europeos. Es que esto es, nos jugamos la supervivencia. Es que hay una idea, a mí me veía, supongo que a los diputados progresistas que aplaudían y estaban encantados por haber aprobado este despropósito. Primero, porque no van a poder restaurar nada. Es que esto es como la transición energética o la emergencia climática. Ustedes no van a poder bajar un grado y medio del planeta Tierra. Es decir, ni menos como pretenden hacerlo. Lo que van a conseguir es arruinar a la gente y, por supuesto, lo que ya han conseguido, que en Europa cualquier industria y cualquier empresa que sea, que necesite un uso intensivo de energía, un sitio donde se fabrican llantas de automóvil que necesitan hornos para forjado y tal, no pueden competir con nadie ya. ¿Por qué? Porque en Europa la energía cuesta entre tres y cuatro veces más cara que nuestros competidores. Y la energía está en el principio de todo. Entonces ya partimos con una desventaja insuperable. Tenemos que dejar de fabricar porque no podemos. Fabricas se van. Se van fuera, donde puedan pagar la energía. Pues con el campo va a pasar tres cuartos de lo mismo. Ellos no van a restaurar nada. Esto me recuerda en todo caso a una imagen tétrica de la película aquella de Soy leyenda, de Will Smith, de la novela El cuento corto, o novela corta y cuento largo, en la que se ve la ciudad de Nueva York que está ahí, pero está llena de matojos. Es decir, ni naturaleza ni civilización. Simplemente un auténtico estercolero. Entonces, el hombre no es una plaga. El hombre es naturaleza también. Nosotros somos naturaleza. Y de hecho, la naturaleza, a nosotros, como parte de ella, pues si ha podido nos ha matado. Es decir, nosotros hemos luchado por sobrevivir dentro de la propia naturaleza como parte de ella. Exactamente. Si estamos usted y yo aquí es porque todos nuestros antepasados en una enorme cadena supieron imponerse a la naturaleza y sobrevivir ellos frente a una naturaleza que tendía a matarles. Que tendría a matarles. Todo lo que había alrededor era potencialmente mortal. Es decir, el tiempo, el frío, el tigre de dientes de sable, es decir, las enfermedades, todo, todo el hambre. Es decir, todo el ecosistema era hostil. Era hostil. Y nosotros hemos conseguido, el agricultor es naturaleza. El que hace agricultura. Hay una cantidad de especies y de ecosistemas que dependen de la agricultura, que son naturaleza. ¿Qué van a hacer con ese ecosistema que la propia agricultura ha permitido que se desarrolle y forma parte de él? ¿Qué van a hacer? ¿Van a matarlos a todos esos animalitos porque ya un campo este tiene que ser una selva? Es decir, yo creo que es una locura y en estas elecciones europeas, don Luis, ahora sí que hay que decir el voto útil. Ahora sí que es un argumento el voto útil. No se puede votar a cualquiera que suponga una amenaza para nuestra supervivencia. Y esa es curiosa la paradoja en torno a la naturaleza de los despachos al campo y al hombre de campo. Durante toda la campaña de las gallegas visitabas a un pescador y te decía, no, es que hay una ley que han hecho ahí en el Parlamento Europeo y que a mí me obliga a poner una cámara, no sé cómo, en mi lancha para ir todos los días a faenar y tal. Pero claro, aquí en el mar, ¿cómo voy a hacer yo esto? Si con el óxido, vamos, esto a la tercera semana ya estaría oxidada, no tengo yo presupuesto para... Pero no solo eso, luego vas a ver al apicultor. Y te dice, no, porque claro, con la nueva ley de no sé qué, pues resulta que yo no puedo arrancar el tomillo porque el tomillo es la especie protegida de no sé cómo, pero claro, si tú no arrancas el tomillo, el tomillo no vuelve a brotar. O sea, es gente que desconoce, la gente que le pone los nombres bonitos de la naturaleza a las leyes son la gente que no conoce la tierra, que no conoce el mar, que no conoce el campo, que no conoce el medio natural. Quiere restaurar un medio natural o dice que quiere restaurar un medio natural que no conoce. Y que desprecia. Y que desprecia, efectivamente, porque lo quiere hacer desde sus áticos y sus urbanizaciones muy tranquilitos de lujo. Ayer, me parece que fue ayer una entrevista de Roberta Metzola que decía, le hacían en Televisión Española, me imagino que la delegación trasladada correspondiente. Y entonces le preguntaban, bueno, ¿cómo vamos a construir la siguiente Europa? Y Roberta Metzola decía, bueno, pues es que tenemos que oír la voz de nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes nos dicen que tenemos que combatir el cambio climático. Entonces tenemos que seguir por la senda de la transición ecológica para combatir el cambio climático, que es lo que nos piden nuestros jóvenes. Jóvenes que no tienen un salario digno, que no pueden formar una familia, que no pueden comprar una casa, que no tienen acceso a una vivienda, que si son gentes del campo, lo que tienen es permanentemente zancadillas por parte de toda esta legislación que no les permite ni siquiera llevar un plato caliente a sus casas. Es que yo creo, de verdad, que viven en otra dimensión. ¿A qué grupo pertenece Roberta Metzola? Roberta Metzola, pues al Partido Socialista, ¿no? Sí, sí. Sí, pero es que eso es lo que hay que hacer. Es decir, nos jugamos mucho. Y yo creo que hemos llegado a un punto, estamos, digamos, doblando el cabo de hornos. O sea, así de simple. Y es un momento en el que hay que, como dicen en término marino, pues hay que hacer una trasluchada y hay que cambiar, ¿no? Y hay que cambiar de rumbo. Y este es el momento porque yo creo que los jóvenes, me hace gracia, los jóvenes nos piden que luchemos, que combatí el cambio climático. Eso se lo preguntaba. Partido Popular, perdón. Bueno, pues entonces peor todavía me lo pone. Bueno, yo creo que ya últimamente son muy parecidos en estos temas. Yo creo que por eso el voto útil en las elecciones europeas ahora sí que tiene un sentido, pero un sentido casi metafísico, o sea, es decir, y de sobrevivir. Pero sí me gustaría decir que los jóvenes quieren luchar contra el cambio climático, quizá porque lo ven en todos los lados y les han convencido de que vamos a morir todos y encima los están deprimiendo, ¿no? Ya bastante tienen las criaturas con afrontar el futuro tal cual se lo estamos pintando como para decir, no, ya más viene el apocalipsis climático. Pero no son los jóvenes. Es que la idea de la emergencia climática, la idea de que vamos a morir todos, el malthusianismo, que el hombre es una plaga, que tener hijos es perjudicial para el planeta, eso no lo han dicho los jóvenes nunca. Esas son ideas de viejos. Viejos, viejos que cogen y dicen, a ver, ven aquí Greta. Dice, ¿veis a Greta? Dice, esto que dice Greta es lo que opinan los jóvenes porque nosotros antes le hemos dicho a Greta lo que tienen que decir. En el fondo esa es la jugada. Ideas que deberían estar más que superadas. No se puede bajar. Es decir, si de verdad quisieran bajar, suponiendo que se pudiera un grado y medio o un medio grado, o parar el calentamiento, hay cálculos, es que hay que coger los números y decir, vamos a ver, ¿cuánto nos costaría cero emisiones en el año 2050? No hay recursos ni dinero en el mundo mundial, ya no te digo ya en Europa, para conseguir la emisión, el net cero. Es imposible, no hay recursos. Tendríamos que suicidarnos todos, es decir, desaparecer en todo caso, pero nada más. Bueno, la vieja Europa parece que está por suicidarse, así que hagámosle una recomendación a la vieja Europa. Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Don Javier Venegas, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Doña Rocío Demer, muchísimas gracias por haber compartido tertulia aquí en Distrito TV. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos con la primera entrevista del día. Hoy, pues para hablar con alguien que nos pueda hablar de primera mano de qué tal van esos acuerdos entre el PP y Vox en autonomías. Vamos a hablar con el presidente de las Cortes de Castilla y León. Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado, ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.